Lo nuevo, 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 morigua. Vamos a bailar. Súbele, papá, súbele. Cerecido Flores, el DJ Cordero. Esta es la mejor cumbia. Y el saludo es para Ulises Monroy y toda la perrobanda. Hoy lo estamos estrenando para Producción de Zebra. ¡Vamos a bailar! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! Cerecido Flores, el DJ Cordero. ¡Vamos a gozar! ¡Venga! Y el saludo es para Ulises Monroy y toda la perrobanda. ¡Dame tu amor! ¡Ándale Larita, Peque, Flores! ¡Ándale Sicario, Juali! ¡Toda la patota! ¡Niñas consentidas! ¡De la Chelita y la Milo! ¡Ándale! ¡Las consentidas de Chuchito! ¡Princes contra G! ¡Princes contra G! ¡Ándale Danusis, Chiquita LG! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Diganos los que nunca le dejan! ¡Los consentidos! ¡Uniones CDC! ¡Ándale, Jualito! ¡Siempre! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡La Perrobanda! ¡Ándale, bochito! ¡Miqui, mici! ¡Sale! ¡Vamos a bailar lo nuevo! ¡Mi niña la Galicia! ¡La mandó a saludar la abuelita! ¡Para mí hay! ¡Ándale! ¡Galicia! ¡Ándale! ¡De parte de la abuelita! ¡Hermanos Martínez! ¡Lolos Dix! ¡Tortuga! ¡Ciudad Cerval! ¡Jualito! ¡El de la sonrisa bonita! ¡Bracito colombiano! ¡Pura 22! ¡Mofito! ¡Puros angelitos! ¡Lukihueva! ¡Tus indopables RG! ¡Armando Seven Kings Forever! ¡Publicidad de Zebra! ¡Dame tamborcito Zebra! ¡Venga! ¡Dale! ¡Échale güey también! ¡Échame papelito güey! ¡Para que no sienta fe! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Los huevos! ¡Todos los chamanos de la 24! ¡Charlie! ¡Jolín! ¡Dona! ¡Cagama! ¡Roto! ¡Chuchi! ¡Para el tibio chulo! ¡Viva! ¡Aquí está Eli! ¡Afecta jefe! ¡Nenanguillo, Celina y todos los Rivas! ¡Ahora! ¡Choco, choco, choco! ¡Tran viejos! ¡Llevar de la Celina y la Minot! ¡Ándale! ¡Este es lo nuevo! ¡Antidiablos forever! ¡Santa María y Sijuca! ¡Maricholo, Chucho, Chino, Boca! ¡Toda la bandota! ¡Chicas de un perrazo! ¡Pinche perrazo, tan más huevón! ¡Sale! ¡Sale! ¡Este es un perrazo! ¡Activos luz! ¡Histo de Tartán! ¡Juro que salopa! ¡Vamos a bailar! ¡Oy la presencia! ¡La Perro Banda! ¡Discos nuevos! ¡Llegaron mis aicados chocotraviosos! ¡Era, Ipe, Jumping! ¡Alba, Ledo! ¡Valbalacitos colombianos de la 22! ¡Isa, Indomables RG! ¡Y forever! ¡Isa, Galicia, Tartán! ¡Y la activos luz! ¡Verito! ¡Toda la bandota! ¡Maira! ¡Etrellitas! ¡Siempre de metal! ¡Ahora! ¡Discos! ¡Echale otro cachete a la bandota! ¡Otro cachete! ¡De analco salimos! ¡Hasta tarde nos llegamos! ¡Hoy nos recordamos! ¡Toda la bandota! ¡Préndelo, güey! ¡Vamos, Dicen! ¡Producción en la Cera! ¡Ándale! ¡Ahí nos vemos! ¡El poderoso en Movimiento TV! ¡Que sí te ves! ¡Échale un perroso con guajolotazo! ¡Dale! ¡Pero, perroso! ¡Perroso con guajolotazo! ¡Pero, perroso! ¡Dale, caborcito! ¡Dale, caborcito! ¡Dale, caborcito! ¡Venga, sale! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Dale, bonito, boricua! ¡Sabroso! ¡Se acaba! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito esta noche! ¡Bienvenidos!